Muchísimas gracias, presidente y señorías. Gracias por escucharme hoy aquí. Me gustaría que mis primeras palabras fuesen en recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y una expresión de afecto para sus familias. También unas palabras para aquellas personas que lo están pasando mal o que lo han pasado mal por la COVID-19 y también por las consecuencias sociales y económicas de esta emergencia sanitaria. Y también, por supuesto, un reconocimiento expreso al personal sanitario de atención, de limpieza, de servicios, a quienes ya eran esenciales antes de esta emergencia y se han revelado imprescindibles para el conjunto de la sociedad española. Para mí y para el equipo que me acompaña, para el equipo del Ministerio de Igualdad, es un honor participar en esta comisión de reconstrucción trasladándoles el parecer del departamento que dirijo. Quiero detenerme en el nombre de la comisión. Si hablamos de reconstruir es porque algo o bien se ha roto o bien no ha funcionado. Y creo que una de las cuestiones esenciales que no ha funcionado es la ficción de que la sociedad funciona gracias a un mercado que se autorregula solo y que las vidas de las personas deben organizarse y someterse a las reglas, supuestas reglas, de esa economía que se autorregula sola. Esta crisis nos ha permitido ver con toda claridad que es la economía la que funciona gracias a las personas, que cuando las personas paran, si me permiten, cuando las mujeres paran, cuando las personas paran, para el mundo, que son las personas con su esfuerzo las que generan la riqueza del país y, por tanto, que la política debe estar al servicio de la vida, de los derechos y de la dignidad de las personas, que son las que lo hacen todo posible. Precisamente por ello y con todas las deficiencias o mejoras que podamos plantear en esta crisis, la prioridad ha sido la protección de esas personas, el sostenimiento de las rentas, la protección frente a los desahucios y cortes de suministros, la fijación del precio de productos esenciales para evitar los abusos, el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa o a los trabajadores autónomos. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo ha contado con mayorías suficientes como para hacer lo contrario de lo que se hizo en 2008. Si en 2008 se rescató a la banca con un dinero que todavía deben a los españoles, en 2020 hemos consolidado un nuevo derecho de ciudadanía, el ingreso mínimo vital que, si me permiten, señorías, tiene rostro de mujer porque muchas de las personas que van a poder disfrutar de una mayor dignidad en sus vidas porque están sometidas a mayores riesgos de pobreza y exclusión social y llevan sobre sus cuerpos la pesada carga de las desigualdades de nuestro país son mujeres. No obstante, la gran certeza que nos ha revelado esta crisis, si me permiten, al menos así lo vemos nosotras, es que nuestro país necesita cuidar. Sin cuidados no se puede vivir, sin cuidados lo que conocemos como economía productiva no funciona. Me gustaría que lo piensen todas sus señorías. ¿Cuántas horas de cuidados han necesitado cualquiera de ustedes, hemos necesitado cualquiera de nosotras y de nosotros para estar hoy aquí? ¿Y quiénes son las personas que realizan esos cuidados? Cuando nos preguntamos qué hace posible que una sociedad funcione, creo que siempre pensamos en las empresas, en los negocios o en el trabajo productivo, pero rara vez pensamos en tareas más cotidianas como hacer la compra, planchar, hacer la comida o cuidar de los niños y niñas o de las personas que lo necesitan. Creo, creemos que España necesita pensar en el cuidado, un trabajo cotidiano y diario de reconstrucción de los cuerpos que implica horas y horas de dedicación, que permanece invisible a los ojos de la sociedad y de las políticas públicas, como si se hiciera por arte de magia, como si no implicase esfuerzo y tiempo, como si no lo hiciera nadie. Lo cierto es que es un trabajo que históricamente ha recaído sobre las mujeres, en el interior de las casas y que cuando se hace en el mercado laboral sucede bajo condiciones de extrema precariedad y de nulo reconocimiento social. Esta pandemia ha evidenciado la precariedad de unas recortadas estructuras de atención social y de salud públicas y hecho saltar por los aires las casi inexistentes y muchas veces informales estructuras de cuidados y de conciliación existentes en España, haciendo visible con contundencia la crisis de cuidados a la que ya nos enfrentábamos antes de esta emergencia, pero que se ha agudizado con la emergencia social, sanitaria y económica. Lo que les digo no es una novedad, es una realidad, aunque antes permaneciera mucho más invisible para millones de mujeres en su día a día y también es parte del diagnóstico, de los análisis y de las propuestas que las feministas de este país y, si me permiten, de todo el mundo realizan desde hace décadas. En España, desde María Ángeles Durán hasta Amaya Pérez Orozco, que ha comparecido en esta comisión, por citar solo dos ejemplos de científicas que han abordado este asunto, transcurren 50 años poniendo el foco en lo que históricamente se ha ignorado. La vida, sostener la vida en todas sus etapas, es algo que ningún Gobierno ha tenido en cuenta de una forma completa que garantice plenamente los derechos de su población. Quiero hacer mención a la ley de dependencia, porque creo que es una honorable excepción dentro de todas las mejoras que podamos hacer, pero lo cierto es que ningún Gobierno, ni siquiera aquel que se ocupó de una ley tan importante como la ley de dependencia, ha podido ocuparse de la cuestión de los cuidados en toda su complejidad. Los cuidados de otras personas, de niños y niñas, de personas mayores o dependientes, las tareas del hogar han sido un deber femenino que ni siquiera se ha contemplado como trabajo y ni siquiera como una tarea merecedora de reconocimiento o de valor. Unas tareas que, como les decía antes, cuando se han introducido en el mercado laboral se ha hecho de forma precaria, feminizada, poco reconocida y mal pagada. Si algo ha puesto de manifiesto esta emergencia sanitaria, social y económica, es que no es posible vivir sin cuidados y, por tanto, los cuidados deben dejar de ser eso que nadie sabe cómo se hace ni quién lo hace, eso invisible, sostenido por las manos y cuerpos de las mujeres. Una sociedad democrática y una sociedad económicamente eficiente no puede permitirse la improvisación, la falta de organización y la injusta distribución de tareas esenciales como son los cuidados. Para ser una sociedad más democrática y económicamente eficaz, creo que debemos construir un robusto sistema público de cuidados que garantice que todos y todas, independientemente de nuestro nivel social, económico o cultural, recibimos los cuidados que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida y que también podemos ejercer el derecho a cuidar en dignidad. Los cuidados no pueden seguir viéndose y realizándose en soledad y en la invisibilidad de las estructuras familiares. Forman parte de la base que hace posible nuestras vidas. Sin ellos, sin los cuidados, la sociedad colapsa. Los cuidados se realizan incluso cuando el país está paralizado y, por tanto, deben convertirse en un asunto público de primer orden. Permítanme decirlo con toda claridad, lo que les digo no son verdades que haya pensado ni yo ni este ministerio ni este Gobierno por primera vez. Son las verdades del feminismo. Es el feminismo el que lleva décadas ocupándose de poner luz en la oscuridad de los cuidados y de aportar propuestas a la sociedad para que la sociedad deje de vivir de espaldas a esos cuidados. Pienso que de esta crisis, y se lo he dicho muchas veces, pero en este tema creo que se ve con toda claridad, saldremos de esta crisis solo si entendemos que el diagnóstico, el análisis y las reivindicaciones feministas son básicas y parte esencial para la reconstrucción de España. Si bien hoy quiero centrarme en qué nos dice esta crisis de los cuidados, esa mirada feminista abarca el conjunto de nuestra acción y, como saben, durante esta crisis reforzamos la protección a las víctimas de violencias machistas, incluyendo por primera vez, de la forma en la que lo hemos hecho, a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres en situación de explotación sexual y en contextos de prostitución y hemos también acompañado a la comunidad LGTBI y a las comunidades china y gitana ante los ataques que han sufrido por motivo de un odio y de un discurso de vulneración sistemática de los derechos humanos que no puede tener cabida en la sociedad española, mucho menos si me lo permiten en esta Cámara, en las Cortes Generales. Vuelvo a los cuidados para insistir en que son muchas las investigadoras que a lo largo de las últimas décadas han analizado con rigor una organización social que aparta el foco público de las tareas de cuidado, a las que la señora Pérez Orozco llamó aquí la cara B del sistema. La sociedad vive como si la ropa se lavara y se planchara sola, como si la comida brotase ya cocinada de los platos también limpios y como si fuera natural que la mitad de la humanidad sostuviese a la otra en todos los aspectos físicos y emocionales de su existencia. La sociedad vive considerando que cuando eso se hace en el mercado a cambio de un salario vale menos precisamente por quienes son sus protagonistas. Este país creo debe resolver la que es su crisis más antigua y arraigada, el pleno encaje de la ciudadanía de las mujeres a todos los niveles, partiendo de la crisis tan feroz que supone desde hace siglos su entrada en la vida pública cargando con la vida privada a sus espaldas. Traduzco esto a datos concretos. Si tenemos una brecha retributiva de casi el 22%, la de las pensiones supera el 30%, las tasas de parcialidad en el empleo femenino son del 70%, pasa del 90% el porcentaje de mujeres que en algún momento de su vida laboral adapta su jornada para cuidar es porque todas esas mujeres, todas esas generaciones de compatriotas han salido a la calle, han salido al mercado laboral y a la vida pública con su casa a cuestas y con los cuerpos de los suyos a cuestas. Prestar atención a los cuidados y hacer políticas públicas que los aseguren no solamente es una cuestión de derechos, si me lo permiten, es también una cuestión económica. Los cuidados deben ser un vector de desarrollo democrático y también de desarrollo económico para nuestra sociedad. Siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Estadística, María Ángeles Durán ha estimado que todo el trabajo de cuidados no reconocidos ni remunerados en España que se produce en los hogares equivale, señorías, a 28 millones de empleos a jornada completa. Durán indica que todo ese trabajo supone en horas un 30% más que el resto del mercado de trabajo, incluyendo el informal. Con los datos de los que disponemos y es verdad que hay que decirlo, es preciso reeditar la encuesta de usos del tiempo, que es del año 2010 y que creo que nos vendría bien actualizar a los datos de ahora y saber qué ha cambiado y qué, por desgracia, sigue demasiado igual o incluso a lo mejor nos daríamos cuenta de qué peor. Pero con esos datos en la mano sabemos que las mujeres dedican más del doble de horas diarias que los hombres al hogar y a la familia, cuatro horas frente a 1,54 por parte de los hombres. Me parece importante hacer un ejercicio de poner cara a esos cuidados y a esas precarias e informales estructuras de conciliación y de corresponsabilidad. ¿Cuáles son los rostros de esa red precaria e invisible de los cuidados? Pues, en primer lugar, las mujeres, todas ellas, que hacen dobles y triples jornadas de trabajo para que cada mañana las camisas estén planchadas y los bocadillos de los niños o de las niñas en la mochila. Especialmente de todas esas mujeres, las más vulnerables, las migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular y con condiciones de trabajo que se parecen más a la servidumbre o a la esclavitud que a derechos laborales dignos y que cuidan en nuestros hogares y se ocupan de que las cosas estén en plenas condiciones para que otras mujeres podamos salir al mercado laboral y también los hombres. En segundo lugar, una legión de abuelos y abuelas que están ahí donde sus hijos e hijas les necesitan para llevar a los niños al parque o para recogerles de la escuela, para darles la merienda o para cuidarles en los periodos vacacionales en los que los padres y las madres o los padres o las madres continúan trabajando. En tercer lugar, los centros educativos, cuya función principal es la garantía del derecho a la educación de nuestros hijos e hijas, pero que constituyen, además, como nos ha permitido ver esta crisis, una herramienta de conciliación fundamental para la sociedad. La red de cuidados en España es frágil, está feminizada y es extremadamente precaria y ha saltado por los aires durante esta crisis. Además de promover el reparto equitativo de las tareas de cuidados en las familias, la corresponsabilidad en el interior de las familias, creo que necesitamos también una corresponsabilidad con el sistema público. El Estado tiene que hacerse corresponsable y necesitamos una red pública de cuidados que sostenga desde lo común una parte importante de esas tareas, con salarios y empleos de calidad y con todas las garantías para quienes cuidan y para quienes son cuidados. Creo, creemos que España necesita un gran pacto por los cuidados y quiero proponerles que lo impulsemos durante esta legislatura. Confío en el papel que esta Cámara y que las Cortes Generales pueden desempeñar en su articulación. Para el Ministerio de Igualdad, el objetivo debiera ser el diseño de un robusto sistema estatal de cuidados, construido desde lo público y en plena colaboración y coordinación entre todas las Administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos. Un pacto por los cuidados que implique no solo a las fuerzas políticas y a las Cortes Generales, sino también a las empresas, al sector privado y, por supuesto, a la sociedad civil, que desde hace décadas y especialmente durante estas semanas, creo que después decía el presidente, comparecen los sindicatos mayoritarios de este país. Ellos han sido y ellas unos de los que han planteado algunas propuestas, por no hablar de otros muchos colectivos sociales, de agrupaciones de mujeres que llevan años, décadas trabajando en la posibilidad de pensar en políticas de conciliación. Son, digo, la sociedad civil, quienes desde hace décadas y especialmente durante estas semanas han ido diagnosticando y proponiendo soluciones para abordar la crisis y que agrupa a personas, particularmente mujeres, que a día de hoy sostienen cotidianamente los cuidados y, por tanto, creo que es hora de que su experiencia y sus propuestas se conviertan en una voz cualificada para el diseño de las políticas públicas que España necesita para abordar esta cuestión. Les propongo que pensemos en un robusto sistema de cuidados construido desde lo público porque creo que esta crisis, y vuelvo a algo que les dije al principio, ha roto la mentira, siempre fue una mentira, de que lo privado es de por sí más rentable o que el concierto o la subcontratación auguran de por sí una mejor forma de gestionar los recursos. Privatizar la gestión de la vida, esquilmar los recursos para atender a nuestras personas mayores, condenar a las trabajadoras y a los trabajadores a salarios de verdadera miseria, eso solo provoca una indefensión de fatales consecuencias y en los peores momentos. Les digo más, creo que los recortes y privatizaciones no solamente son socialmente injustos y económicamente ineficaces, sino que además hacen recaer sus efectos negativos fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres. Por eso siempre decimos que no hay igualdad con recortes de lo público, que hay una relación directa entre cada recorte en sanidad o atención social y los indicadores europeos que nos dicen que las españolas, fundamentalmente las mujeres españolas, están peor en relación con la salud o los derechos sociales o con el empleo. Hay una relación directa entre destruir lo común y cargarlo sobre esa cara B del sistema, que son los cuidados, y si no piensen, ¿quién cuida cuando no puede sostener los cuidados? Un sistema público de dependencia, por poner solo un ejemplo. De hecho, el ejemplo más sangrante quizá sea el relativo a la dependencia. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en España el 80% del cuidado que se precisa es no profesional. Se da en las casas y en un 85% lo dan mujeres. El gasto público del Estado en dependencia, entre 2012 y 2017, descendió en 4.600 millones de euros y llegan a 270.000 personas las que con una prestación reconocida no perciben nada. Por tanto, creo que necesitamos definir los cuidados como un derecho universal de todas las personas, cuyas condiciones de realización tienen que garantizarse en igualdad, tanto para quien los recibe como para quien los presta. El sistema estatal de cuidados, en nuestra opinión, debe garantizar, en primer lugar, el derecho a recibir cuidados y su acceso en condiciones de igualdad. En segundo lugar, el derecho a cuidar en condiciones de igualdad, lo que supone reconocer y valorar socialmente los cuidados no remunerados, garantizando las condiciones económicas y de tiempo para poder llevarlos a cabo. Y, en tercer lugar, el derecho a trabajar en los cuidados en unas condiciones dignas. Respecto al derecho a recibir cuidados, creo que es evidente que es algo que se ha visto vulnerado en esta crisis, a pesar de su condición universal y de su anclaje constitucional y, por tanto, va de por sí la necesaria atención que hay que prestar a una vulneración de un derecho tan fundamental. En segundo lugar, el derecho a condiciones de trabajo dignas en el ámbito de los cuidados es una reivindicación histórica que va desde las mareas blancas, espero que la recuerden sus señorías, a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que reclaman condiciones de trabajo dignas, reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a las tareas que realizan y, por supuesto, el reconocimiento social de una tarea que es esencial. Pero pasando también, y las mencionaba antes, por las empleadas domésticas, a las que durante el estado de alarma se les reconoció por primera vez un subsidio, pero que siguen esperando el compromiso de ratificación que está presente en el acuerdo de gobierno del convenio 189 de la OIT y que, además, durante esta crisis están reclamando la regularización de aquellas mujeres que, como les decía antes, trabajan sin contrato y en una situación administrativa irregular, pero trabajan y cumplen una función esencial en muchos hogares de nuestro país. Un pacto por los cuidados debe abordar, por tanto, la dignificación, el fortalecimiento y la extensión de nuestro sistema de atención a la dependencia, de la red pública de residencias y de un modelo de cuidado de nuestros mayores, que creo debe avanzar cada vez más a la atención domiciliaria siempre que eso sea posible, así como las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras del hogar. Sobre el derecho a cuidar en igualdad, creo que este solo puede garantizarse si abordamos transformaciones profundas en el ámbito del empleo asalariado, la conciliación y la corresponsabilidad. Les anuncio que el Ministerio de Igualdad, junto al Ministerio de Trabajo, impulsaremos una ley de tiempo corresponsable, que está también recogida en los acuerdos de Gobierno, pero que será una prioridad para nosotras, cuyo objetivo pensamos ha de ser garantizar el derecho a la conciliación, precisamente para garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Y quiero, en este sentido, poner en valor el plan Me Cuida, que se ha puesto en marcha durante esta crisis por parte del Ministerio de Trabajo. Soy muy consciente de que ha sido insuficiente para atender a la realidad de muchísimas familias y de muchas mujeres, especialmente de aquellas en una situación de mayor vulnerabilidad o precariedad, pero sepan, y creo que es una prueba de ello, que este Gobierno está comprometido con impulsar medidas que protejan el derecho al cuidado de las personas que trabajan, precisamente porque garantizando ese derecho garantizamos también el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y sin que haya una sobrecarga sobre los hombros de las mujeres. Que la conciliación no suponga una renuncia para las mujeres y, además, sea también un derecho de los hombres cuidar sin que la sociedad les penalice, pasa por avanzar legislativamente en múltiples direcciones. Pienso también que la regulación del teletrabajo que impulsa el Ministerio de Trabajo y que tendrá necesariamente perspectiva de género para que el trabajo a distancia no sea una trampa para las mujeres, como hemos visto también en estas semanas. Y, además, para corregir la desigualdad del mercado laboral, estamos avanzando en los instrumentos que permitirán corregir, aflorar, al menos acortar la brecha retributiva e impulsar los planes de igualdad en las empresas, que creo que son herramientas, si me permiten, quizá no las principales o, desde luego, no las únicas que nos pueden permitir abordar las políticas de cuidados y abordar las medidas de conciliación y de corresponsabilidad, pero que suman a esa tarea de tener un país y unas instituciones y unos agentes sociales, también en el ámbito de lo privado, que se preocupan y se comprometen y se corresponsabilizan con la necesidad de una sociedad que cuide y que cuide y sea cuidada en dignidad. El Pacto Nacional por los Cuidados no puede olvidarse de nuestro sistema público de salud. Siempre decimos que en España tenemos la mejor sanidad del mundo, pero si somos justas con los datos, si analizamos las consecuencias de privatizaciones y recortes, veremos que debemos hacer algunas cosas para que siga siendo así, para que sigamos teniendo la mejor sanidad del mundo, que en realidad nos faltan camas de UCI, que nos falta industria nacional para producir equipamientos, que todo descansa en los muy maltratados hombros de nuestro personal médico, de enfermería, de atención o de limpieza. El Estado debe volver a responsabilizarse para hacer que nuestra sanidad recupere aquello que las mareas blancas nos dijeron que se estaba destrozando y hacerlo, además, invirtiendo esfuerzos, pensamos en atención primaria, en salud comunitaria, en la salud mental, algo también tan olvidado y que creo que hay que dar voz pública porque una de las consecuencias importantes de esta crisis muy invisibilizada tiene que ver también con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con la tristeza de muchísimas mujeres, también de muchísimos hombres, pero quiero señalar la de muchas mujeres que han llevado una sobrecarga a la sobrecarga que ya tenían, una sobrecarga extra en tareas de cuidados, en tareas de conciliación y que, como consecuencia de ello, pueden haberse sentido solas, vulnerables, necesitando ayuda, una ayuda que no han encontrado y creo que es importante hacer visible que son muchas las mujeres que se han podido sentir así y que no pasa nada por sentirse mal ante una situación de tales características y de tal crisis y de tal emergencia como la que estamos viviendo. Por tanto, salud comunitaria y salud mental creo que es uno de los focos en los que esta sociedad debe poner también atención. Por último, quiero destacar la importancia de la extensión de la educación infantil 03 en nuestro país. Soy muy consciente de que las escuelas infantiles y las educadoras infantiles, porque fundamentalmente son mujeres también, es un empleo altamente feminizado, tienen una función prioritariamente educativa, fundamentalmente educativa. No son las escuelas infantiles aparcan niños, son espacios donde se educa, pero a nadie se nos escapa que también cumplen una función importante en el sistema precario que tenemos de conciliación en nuestro país y, por tanto, un pacto por los cuidados creo que también debe dignificar, extender, reconocer esa labor y extender, como les decía, hasta el último rincón del país la red de escuelas públicas infantiles. Creo que España, señorías, tiene dos transiciones por delante. Una es la ecológica y la otra es la transición feminista, pues al empleo verde hemos de sumar por la vía de crear un sistema estatal de cuidados un empleo morado que sea público, que sea de calidad y que nos garantice con dignidad plenos derechos. Los cálculos de las expertas nos hablan de un sistema estatal de cuidados que podría crear 300.000 empleos de calidad en el ámbito de lo público, que son hoy por hoy imprescindibles para reforzar la necesaria salida de la crisis por la vía de blindar lo común en aspectos tan importantes como la atención a la dependencia, las residencias, la ayuda a domicilio o la educación infantil de 0 a 3 años, como les decía. Y necesitamos, creo, además, aceptar la diversidad de las familias. En otra comparecencia les decía que hay tantas familias como formas de amar, es algo que dicen unas mujeres que se dedican al ámbito de las redes sociales y a la influencia en las redes sociales, o Mami Blue. Pues yo lo creo, hay tantas familias como formas de amar. Y durante el diseño del ingreso mínimo vital pusimos, por ejemplo, el foco en la perspectiva de género para que se atendiera a familias monoparentales. Casi dos millones de familias monoparentales, pero de ellas un millón y medio encabezadas por mujeres. Esas son las familias ahora mismo más vulnerables, según todos los indicadores. Y, por tanto, debemos avanzar todavía más, fuera de la contingencia de esta crisis, en legislar para garantizar la igualdad de todas las familias en su diversidad, especialmente de aquellas familias más vulnerables como las monoparentales. Y hacerlo teniendo en cuenta la necesidad de una fiscalidad redistributiva y justa. En ese sentido, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles creo que serán claves en el impulso de la corresponsabilidad y la conciliación para las familias. Concluyo, señorías. En estas semanas me he podido reunir con diferentes asociaciones, con sindicatos, con organizaciones de personas autónomas, con el mundo de la cultura. Y hemos hablado de esta crisis y de cómo afecta a las mujeres y a sus derechos. Y los cuidados son una preocupación social transversal y de una forma que creo que hace unos pocos años era absolutamente impensable. Creo que esto es gracias al empuje y al avance del movimiento feminista. Y, por tanto, quiero reconocerle ese impulso al movimiento feminista porque sin ellas creo que hoy no sería posible que estuviésemos hablando de darle una importancia central en el desarrollo de las políticas públicas a los cuidados, a la corresponsabilidad y a la conciliación. Y no ignoro que en el proceso de reconstrucción tendremos que pensar en proteger el empleo industrial, en las grandes infraestructuras, en el estatuto electrointensivo, en poner fin a la uberización de la economía, en crear empleo verde, en reducir definitivamente la contaminación. Creo que todo eso es cierto y que necesitamos preocuparnos de ello. Pero creo que en esta crisis tenemos la oportunidad de obrar una diferencia sustancial con otras crisis, con otros momentos históricos también, que es no convertir ese problema en una gran cara A de la economía que se sustenta sobre los cuerpos, sobre los hombros, sobre los cuerpos de las mujeres, en una gran cara B del sistema que seguirá siendo esencial, nos guste o no nos guste, nos ocupemos de ello o no nos ocupemos. Esas tareas se van a seguir realizando y, si no nos ocupamos, las seguirán realizando las mujeres, especialmente las más vulnerables y de una forma invisible y no reconocida, pero creo que si nos ocupamos de ello y nos ocupamos desde lo público y nos ocupamos con seriedad con un pacto que involucre a todos los agentes y a todos los actores sociales de relevancia, es posible que nos convirtamos en una sociedad más justa, más democrática y también, para quien no le valgan esos argumentos, más eficiente y eficaz en términos económicos. Concebir los cuidados y el necesario pacto que deseamos promover, el avance hacia un sistema estatal de cuidados, con la misma importancia que todos esos asuntos, sería un impulso en las políticas públicas de este país que creo que tiene un alcance muy difícil de predecir, pero, en todo caso, siempre positivo. Les pido, señorías, que tomemos los cuidados en su amplitud y complejidad para salir de esta crisis. Tenemos la oportunidad de salir de esta crisis cerrando brechas de injusticia y desigualdad históricas que tienen que ver con los cuidados, con el trabajo y la precariedad y con el sostenimiento de la vida. Margarita Nelken escribió en 1919 que ningún hombre, por muy burdo que sea su trabajo, se muere también de hambre como una abordadora que se estropea la vista durante quince horas diarias. Tendrá que transcurrir, decía la Nelken, mucho tiempo hasta que se comprenda que vale tanto hacer un encaje como, por ejemplo, barrer la calle. Aspiro, señorías, a que podamos construir un gran consenso social y político en torno a los cuidados, blindándolos como el derecho humano que son. Creo que los trabajos de esta comisión serán importantes en este sentido y, por ello, les agradezco su escucha y les pido que todos y todas contribuyamos desde nuestras responsabilidades a cerrar las brechas de la desigualdad que esta crisis ha magnificado. Cerrando la brecha de la desigualdad de género y poniendo los cuidados en el centro de la acción política, creo que estaremos en mejores condiciones para abordar los enormes retos que este país tiene por delante. Muchísimas gracias y a disposición de lo que quieran comentar.